Hoy les traigo nuevos y mejores temas recién salidos del horno para modificar el sistema y la apariencia de sus Xiaomi, Redmi y Pocos al 100%. El video de hoy está imperdible porque les traigo dos paquetes de íconos. Uno de ellos es mi favorito porque tiene una apariencia de lujo y el otro tiene animaciones. Ahí deben elegir cuál es su favorito. También uno de los mejores nuevos centros de control con una apariencia distinta a lo que ya veníamos viendo hace muchísimo tiempo. Y finalmente un tema que va a modificar el sistema de su Xiaomi cambiando la apariencia de los gestos y del menú de las configuraciones y de todo el sistema en general de sus dispositivos. Así que quédate hasta el final del video, aprende todos estos trucos de personalización para tu Xiaomi y sin más que decir comenzamos. En el anterior video les enseñé a eliminar toda la publicidad de sus dispositivos Xiaomi además de algunos trucos adicionales para optimizar sus dispositivos. Si es que no han visto este video, les dejaré en la esquinita del video. Gracias por su apoyo, gracias por sus likes. Realmente me satisface muchísimo que les sirva todo este tipo de contenido que les estoy trayendo a diario. Comenzamos con el primer paquete de íconos que como verás tienen un estilo realmente único que no había visto ya hace mucho tiempo. Son totalmente nuevos, el diseño realmente es muy agradable porque toma lo mejor de anteriores temas que han salido para rediseñarlos y hacerlos muchísimo, muchísimo mejores que nunca. Los colores, las formas realmente están espectaculares y pues realmente se los recomiendo demasiado. Para tener este primer paquete de íconos tienen que irse a la tienda de temas de sus dispositivos Xiaomi y vamos a tener que descargar el tema llamado Langstaff B1. A este tema incluso lo tengo que probar muchísimo más tiempo porque según tiene una de las pantallas de bloqueo más completas que existen pero de momento realmente los íconos me han sorprendido demasiado. Así que nada, para aplicarlos te vas a personalizar tema o directamente a los íconos y aquí aplicas estos temas llamados Langstaff B1. Como son nuevos no sé si es que están disponibles para HyperOS y MIUI o únicamente para HyperOS así que déjenme en los comentarios si es que lo encontraron en las versiones anteriores es decir en MIUI. Ahora vamos con el nuevo paquete de íconos que tiene nuevas animaciones realmente también me han gustado demasiado y pues aún estoy indeciso en cuál utilizar si el anterior o este. Ustedes también cuéntenme cuál les parece que tiene un mejor diseño y pues si es que les agrada este tipo de animaciones pues realmente esta es la mejor opción. Como ven tenemos muchas, muchas de ellas en diferentes íconos bastante sutiles, bastante simples es decir para que no sobrecarguen el sistema demasiado obviamente como ven en Telegram como que se va achicando el ícono interior entonces pues realmente me ha gustado demasiado que pues es bastante ligero como que no afecta demasiado al sistema como otros paquetes de íconos que tienen muchísimas, muchísimas animaciones bastante sobrecargadas. Si es que tú descargas este paquete de íconos y no tienes las animaciones no te preocupes y ahora les hice un tutorial de cómo puedes forzar estas animaciones en cualquier Xiaomi o Redmi en poco no estaba muy seguro en ese video y hasta ahora no estoy muy seguro si es que les funcionó pero en los Xiaomi y Redmi puedes forzar tener estas animaciones que como ves yo incluso no tenía entonces yo haciendo ese método pude tener estas animaciones en mi dispositivo Xiaomi el del ícono de la configuración es mi favorito porque miren cómo se mueve y pues para conseguirlo realmente es muy simple te vas a la tienda de temas de Xiaomi y vas a descargar el tema llamado DAM V10 si amigos míos simplemente lo descargas y parece ser que únicamente está disponible HyperOS pero si es que lo logras conseguir en MIUI 14 pues déjanos en los comentarios ya saben que los nuevos temas únicamente están saliendo disponibles para estas nuevas versiones para aplicarlo simplemente te vas a personalizar tema o íconos y pues simplemente aquí seleccionas DAM V10 lo pones en aplicar y eso sería absolutamente todo lo que tienes que hacer como dato adicional mi bandeja de favoritos es la Wonderful Mix B15 si es que quieren tener este dock como los iPhone es decir este desenfoque detrás de las aplicaciones en esta barra pues simplemente descargan ese tema que les acabo de mencionar y lo aplican en la bandeja de favoritos espero les esté gustando mucho este video si es que es así apóyenme con su like eso me ayudará muchísimo a que más personas vean este contenido y modifiquen su Xiaomi si es que quieren más temas y trucos de personalización como estos recordemos superar los 1300 likes como ya lo hemos venido haciendo en los anteriores videos para traerles un nuevo video de personalización continuemos con el resto de temas ahora vamos con uno de los nuevos mejores centros de control que acaban de salir y tiene un rediseño espectacular que me ha gustado demasiado realmente lo que hace es que toma la apariencia predeterminada del centro de control que viene por defecto y le da una transparencia con menos opacidad es decir con menos transparencia de este modo se notan muchísimo más las formas y pues realmente hace que se vea de una manera espectacular puedes poner el modo claro modo oscuro sin ningún problema y no sé como que se siente distinto pero manteniendo esa esencia de Hyper S realmente es un tema nuevo que me ha encantado demasiado y que debes de probarlo para sentirlo al 100% no tenemos este panel de volumen recortado pero en sí ese fondo un poquito más claro como que le da ese toque especial realmente yo lo recomiendo demasiado si es que quieres tener una apariencia similar a la de Hyper S pero mejorada un poquito más el tema de este centro de control es el mismo del paquete de íconos con animaciones es decir de Dan B10 y simplemente lo aplicas en personalizar tema barra de estado y lo aplicas aquí como Dan B10 pero también te traigo otra alternativa que es una de mis favoritas y realmente aquí también no sé cuál elegir tenemos este otro centro de control que tiene unas transparencias aún más notorias si se podría decir de alguna manera y como ves pues en los íconos de datos móviles de volumen del brillo y de todo lo demás pues tenemos esas transparencias ese blur ese desenfoque como en los iPhone y realmente quedan bastante bien también las notificaciones modo claro y modo oscuro funcionando a la perfección y pues ahí tienes que decidir tú cuál es el que te atrae más cuál es el que te gusta más cuál se acomoda más a tu personalización y en este caso si tenemos un panel de volumen recortado así que ya depende de ti cuál decides utilizar en tu Xiaomi yo te dejo estas dos opciones y para tenerlo simplemente te vas a la tienda de temas de tu Xiaomi y te vas corriendo antes que lo borren porque estos temas suelen eliminarlos de una manera bastante rápida y vas a descargar el tema llamado Shurupita tal y como lo ves en pantalla Shurupita B1 pues una vez lo tengas lo vas a aplicar en personalizar tema barra de estado Shurupita B1 lo aplicas y listo llegamos finalmente lo que quizá todos estábamos esperando y es estos temas que modifican el sistema es decir mira nomás cómo se ve la configuración como que muchísimo más ordenada reorganizada con un fondo más atractivo realmente me gusta demasiado cómo cambia estas configuraciones de este tema también en el modo oscuro cambia de una manera realmente sorprendente así que pues yo lo pongo en modo claro para que ustedes lo vean mejor y también los gestos como ves cambian a estos como que si tuvieran ondas realmente me gusta bastante cómo se ve así en Pocophone esto creo que no tiene mucho efecto pero en Xiaomi y Redmi si van a cambiar todos los gestos así que si eres muy observador también te darás cuenta que tenemos una nueva fuente de letra así que eso también te voy a explicar ahora mismo para ello nos vamos a la tienda de temas de Xiaomi y vamos a descargar el tema llamado Super 18 tal y como lo ves en pantalla lo buscas y lo descargas y lo pones en sistema lo vas a aplicar únicamente en sistema y listo ya tendrías esos gestos y esa nueva interfaz en la configuración y en otros ajustes adicionales del sistema ahora lo único que nos faltaría es las fuentes y yo he descargado esta fuente llamada FF Cocon Bolt tú puedes descargar también estas otras de aquí la anterior que estaba utilizando son estas la SF y la Stolz Bolt que es una de mis favoritas hasta el momento pero estoy probando esta que también me ha gustado bastante así que nada amigos míos estos temas han sido los que les quise traer hoy realmente estaba en esos dilemas de no saber cuál me gusta más así que ustedes déjenme en los comentarios cuál fueron sus favoritos este ha sido el video de hoy espero les haya gustado lo hayan disfrutado realmente son uno de mis temas nuevos favoritos y pues espero que modifiquen sus Xiaomi utilizando los mismos y sin más que decir nos veremos en la próxima con un besito nuevo adiós bye chau 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 Gracias por ver el video.